Tres, dos, uno... ¡Luchad! Yo cuidaré de vosotros. Los milagros de la medicina de hoy en día. ¡Los milagros de la medicina de hoy! Bien, la medicina de hoy en día. ¡Los milagros de la medicina! ¡Los milagros de la medicina de hoy en día! ¡Hora de empezar de nuevo! ¡Mucho mejor! ¡El enemigo necesita 15 asesinatos para ganar! ¡Eso está mejor! ¡Ah! ¡Las maravillas de la medicina moderna! ¡Ah! ¡Eso está mejor! ¡No se puede! ¡Flúctavos, los enemigos! ¡Rena de escena! ¡Repetimos! ¡Mico, adentro! El enemigo necesita 10 asesinatos para ganar. Siempre interrumpen mi trabajo. Bueno, ¿por dónde? ¡Espero para ti! ¡La justicia llueve del cielo! ¡La justicia llueve del cielo! ¡No! 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 Tengo un certificado de buena salud. ¡Dispersión! ¡No! ¡No! El enemigo necesita 10 asesinatos para ganar. ¡Asesinado! ¡Yo velaré por vosotros! ¡Qué lástima! Una recuperación rápida. ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! Siempre interrumpen mi trabajo. ¡La justicia llueve del cielo! ¡Mucho mejor! ¡Has tomado la delantera! ¡Esto sí que es quedarse fríos! ¡Despejando la zona! ¡Ah, las maravillas de la medicina moderna! ¡Saludos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Las maravillas de la medicina! ¡Yo velaré por vosotros! ¡Faltan 5 asesinatos! ¡Faltan 4 asesinatos! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 Debo ir donde se me necesita. ¡Ah! 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 ¡Tengo... ...como nueva! Solo ante el peligro. ¡Ah! 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 ¡Ah, Camión! Faltan dos asesinatos Automedicación Esto sí que es quedarse fríos Quedan 60 segundos Partida completada Primer lugar Jugada destacada Subtitulado por Jnkoil